muy buenas peña que tal saludos del vitro malo del club monobarca sin traste y como dice el título del directo bye bye gt6 hoy voy a echar la penúltima partida no voy a decir la última porque algún día me pasaré a saludar a los que queden mientras que estén abiertos los servidores porque no todo el mundo va a hacer el cambio no todo el mundo tiene la play 4 y hay gente que bueno que todavía va a estar aún por aquí por gt6 con lo cual aunque yo me vaya ya mañana a gt sport mañana se vende el juego he llamado varias veces tanto a game como al corte inglés el carrefour fnac preguntando si hoy por si acaso por si acaso hoy ya lo tenían a la venta y me han dicho que no hola florence están saludando por aquí por youtube entonces ninguna de las tiendas hoy aún lo tiene disponible como pasó por ejemplo con aseto corsa de hecho me han dicho en la game que la propia sony playstation les ha enviado un comunicado advirtiendo de que hasta mañana no se venda que hasta mañana no se venda que sea que no que el gt sport va a cumplir con su fecha oficial de venta es mañana 18 de octubre de 2017 así es que nada yo como no se puede utilizar tampoco la la demo lo he comprobado y no me deja hacer nada de nada de nada en ninguno de los botones de los menús cuando digo nada es nada igual que el otro día que entre un momento y le diese al botón que le diese no hacía nada de nada con lo cual vamos a echar la última de esta tarde la penúltima en gt6 bye bye gt6 a ver voy a compartir el directo por si alguno quiere echarse un rato por el directo que pasa que pasa que pasa quemador bueno voy a ver si encuentro el circuito de phillip island que pregunté y el señor guapo al dijo de la idea ofreció la idea de hacer hacer las carreras hoy en phillip island y eso es lo que voy a hacer voy a buscar el circuito phillip island que ya me ha dicho que en su perfil tiene un par de circuitos me los guardo los dos y a ver cuál va mejor cuál me gusta más y ese usaré con motivo phillip island con motivo de el próximo fin de semana las carreras de moto gp en phillip island porque los que me conocéis ya sabéis que yo la fórmula 1 o carreras de coches no suelo seguir no veo la f1 no me gusta me aburre una pasada para mí 5143 pues son iguales no? F el plano parece que es el mismo este es creado por Mauri recorrido libre guardar me lo voy a guardar tiene pinta de que es exactamente el mismo uno y otro cerrar si, es exactamente el mismo y entonces yo lo que si que sigo son las carreras de motos las motos me encantan, me apasionan de hecho he tenido moto pues desde los veinti... veinticuantos, veinticinco más o menos por ahí por ahí anda la cosa un poco antes noventa y dos, noventa y dos setenta y dos noventa y dos noventa y dos ya tenía la CBR600 entre... veintisiete, me parece que fue con veintisiete años ya tuve mi primer pepino gordo una CBR600 después me la comí por una... en el noventa y nueve por una Aprilia RS dos y medio un pepino de moto un pepino de moto de dos tiempos y las carreras empecé a seguirlas poco antes del noventa y nueve de pequeño había visto algo pero tampoco no... a ver como se ponían los circuitos creados circuitos creados aquí todo... Phillip Island lo voy a poner por... vueltas, si lo voy a dejar hoy por vueltas, no por tiempo mejor por tiempo práctica clasificación carrera no práctica resistencia paso de clasificación porque si alguien se cae que pueda entrar si no hay que estar reiniciando una parafernalia que no quiero hacer y... a este circuito voy a jugar pública... de monto sí y si veo que hay mucho lío que no funciona bien la creo solamente para... para el club para los colegas bye bye gt6 es el título que he puesto al directo y el título que voy a ponerle a la sala bye bye gt6 porque señores y señores ya mañana podré ir a comprar el juego por cierto, la gorra esa tan bonita que había la primera vez en el snack me han confirmado que esa gorra ya no estará que va a ser la gorra la que hay ahora mismo actualmente o sea... no tiene nada que ver no tiene nada que ver mucho más bonita la gorra así es que seguramente que mañana no haga la compra en el snack me ahorraré unos céntimos y lo compraré por 60 euros aunque venga sin gorra es que esa gorra es que no es la que quería me han engañado con lo cual paso de comprarme un juego con una gorra que no era la que voy a poner de cortesía y voy a poner este coche con neumáticos cómodo blando y... a ver... daño grave real, real desactivado esto es muy rápido penalización no impulso fuerte no y hablando, hablando, hablando primero lo más rápido salida en parrilla la nula esto lo tienen que poner en gtespor eh lo de la salida en parrilla con salida nula para que también penalice el que se cuele que no lo frene pero que sí que le ponga que tiene que hacer una una... aflojar o lo que haga él quiera hacer clima... le voy a poner lluvia eh... bye bye hair es él moderada frío fijo sí 16 chat de voz vamos a ponerlo eh... bájame ahora es muy baja por eso esto lo pongo moderada y ya está pública guardar ajustes le voy a dar a guardar... no... vale es verdad no se podía guardar vamos para allá qué pasa peeeña vamos a despedir al gt6 penúltima partida porque algún día me conectaré para visitaros la peña para visitaros los que queden por aquí a ver qué visteis por aquí por el youtube pongo café a la jefa y entro vale me vas a abandonar el gt6 Pablo García González bueno ha sido un placer correr contigo y en tus competiciones Pablo recuérdame quién eres que ahora mismo no sé quién eres tío como Pablo García Pablo García González te voy a abandonar os abandono a los que os quedáis aquí en gt6 lo siento lo siento Pablo pero bueno ya nos encontraremos ¿no? en la play 4 yo espero encontraros a la mayoría de vosotros en la play 4 y si marcháis a pc o a xbox pues bueno igualmente vamos a seguir siendo colegas por mi parte la amistad que no se pierda ahora vengo voy a prepararme un café también voy a decir que sal abierta ya me lo vayas entrando ya veo que están entrando pero aún así están aquí López Jojo Adri no nos abandones dice eres el Adri Casa joven tío ¿por qué no pones en vez de Pablo García González Adri Casa? y así sabré quién eres vaya, vaya, vaya me voy en 20 minutos dice López así le voy a jugar muy contento pero aún así se cita r r r r r Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas RIMU. Buenas RIMU. Ah, por cierto, ya están en marcha las camisetas de los tres nuevos campeones. Y ya están en marcha las camisetas de los tres nuevos campeones. Y en cuanto me llame para decirme... ¡Ay, que me quedo fuera! Me quedo fuera. Siete, ahora conmigo ocho. Nueve, nueve, nueve. Nueve, que también ha entrado RIMU. Nueve en total. Nueve en pista. En cuanto las reciba las camisetas, las envío a sus nuevos dueños. Bueno, voy a ir muy despacillo, que no sé quién tiene el circuito. No da vuelta... No lo conozco. Supongo que será parecido a... Al de Phila y Bailan, pero no será igual, porque las dimensiones no se pueden... Joder, esto no es así. Esta curva no es así. Están cerradas. Pero bueno... Nos hacemos a la idea. Nos hacemos a la idea de que si de Phila y ya está. Es que otra cosa no podemos hacer. Yo había estado intentando hacerlo con el traspas ese, pero a la hora de exportarlo me decía que no se puede exportar un circuito tan pequeño. Justo cuando iba a cambiar de marcha lo había pegado con un pequeño lag y no podía cambiar. Y se me va la piña ahí. Hablando, hablando, hablando. Normal. Vaya hostia. Ay, ay, ay. La revista ya es la curva de entrada, venga. Oh, otra vez lagazo. Ay, ay, ay. Ya voy con el bolete torcido. Ay, ay, ay. Y se va el coche para todos lados. Ay, 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 ay. Es rápida esta curva, pero no tanto. Hoy rimos a matar. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. y es donde me había matado antes esta es la curva esa de la bajada y ahora ya esto lleva a la última curva esta ya es la ventana acá pues menuda bajada la bajada me refiero en el circuito real esa curva era ahí fue donde Dani Pedrosa se partió los dos tobillos voy a ganar una plaza tío adiós que pan mira pa'lante esta curva es que es muy rápida si va es muy rápida me refiero un poquito me refiero un poquito me detendré que ya que no voy a comprar la BS4 ¿qué vas a hacer Víctor? me voy a comprar la Xbox, ordenador o no te monto ni ni Play, ni Xbox, ni ordenador ¿qué vas a hacer? ordenador o si no me pasaré al card hombre, el card es lo real, ¿no? pero un card vale mucha pasta vale más pasta que que lo virtual lo virtual, a ver, vale dinero pero es más caro uy, 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 uy a tomar por culo ahora sí que ya estoy matado del todo lo virtual la ventaja que tiene yo lo que veo la ventaja que tiene es que una, no te haces daño en caso de de tener un accidente no te haces daño no tienes gasto en reparación en caso de que se rompa el coche si tuvieras que pagar en la realidad todas las carreras que podemos echar aquí en lo virtual es que no habría dinero o sea lo vas a disfrutar de otra manera más real que no tiene nada que ver con lo virtual o sea es que está a año eso está clarísimo pero es que vale mucho dinero o sea pero nada, oye me lo invento presupuesto de mil euros para el año o para donde me lo gasto empecé y en y en iRacing por ejemplo o me lo gasto en la realidad mil euros por decir me he pasado a lo mejor mil euros pero bueno a ver un car comprar un car vale basta los cars no son baratos después metelo al circuito a gasolina alguna reparación tiene pros y contras es más caro el car pero no hay quien aguante a Chun y todo el día con lo del car mándale a paseo hombre mándale a paseo voy a aprovechar ya que me he quedado aquí matado voy a aprovechar para tomarme el café mándale a paseo Víctor ahora vengo con lo del car Gracias. 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 Ya. Ya estoy por aquí. Voy a salirme de pista porque si no... Uy, ya no me puedo, hola, ya no puedo salirme, lo siento, me tenía que haber salido antes en vez de haberme quedado aquí en pista. Ay, me tenía que haber salido de pista en vez de haberme ido a tomar el café. Pues venga, vamos a echar ahora la partideta más. Ahora toca, voy a poner el, son las 6 y cuarto. 6 y cuarto, 6 y cuarto, coche, queréis algún coche en concreto que tengamos todos, que es penalización para vitro, algún coche que tengamos todos, claro. ¿Qué coche puede ser que tengamos todos? Sí, el mito dice. No sé, no sé, es que no sé. De los campeonatos. Puede que tengamos alguno y alguno puede que no lo tengan. Mercedes SLC. Venga, mira, voy a poner el que pide electro. Ah, no, eh, 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 espérate, el que iba a poner. Vale, López, a la noche, ya sabes, a las 11 menos cuarto, carrera 6, perdón, carrera 6, no, ya se ha ido, bueno, es igual. Esta noche, carrera 7 y última, ya de la categoría B, en la temporada 3. Cerramos temporada. Ya las tres categorías con campeón en cada una. Esto... Mercedes CLS. ¿Ese? ¿Ese cuál es? ¿Ese Mercedes? A ver, voy a poner la marca. ¿El largo o grande? No, yo ese no lo voy a tener. Yo ese no, ese creo no lo voy a tener. Es que es lo que digo, que... Poner coches de garaje, hay quien lo tenga y hay quien no lo tenga. Entonces, vamos a estar... Por eso siempre, tío. Voy a abrir los neumáticos para que podamos ver. A ver qué dice por aquí... El estómago de tanques, tío. No, yo no lo tengo. Tengo SLK. SLS AMG. Pero el que tú dices... Buenas, Soriano. La abuela ha jugado a los bolos en la primera curva. A ver cuál es el que habías dicho... El SLC. Yo es que ese no lo tengo. No. ¿Con tuning? No, 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 no. Espérate. Es que va a ser complicado. Poner ahora... Sin decirlo en el chat, en el telegram. Poner coches del garaje es complicado que todos tengamos el mismo. Así es que... Vuelvo a los de cortesía. Vuelvo. ¿Cómo? Ya. Bueno. Sí. Pero bueno. Sí, sí. Electro. A falta de LS-LC, pues como LS-LS. En GT Sport, no hay... En principio no hay coches de cortesía. No, se puede capar... Sí, se puede correr con cualquiera o se puede capar por categoría, ¿vale? Hay varias categorías, N100 hasta N1000, ¿vale? Pasando por todos los centenares, quita tuning, no, ahora no hay tuning, estos coches no se pueden tunear, los monomarcas de cortesía no se pueden tunear, como decía. Hay GRB, GR no me acuerdo cuántos, GRX, ¿vale? Que son GT3, GT4, no recuerdo ahora las categorías porque no lo he mirado, no me he parado a mirarlo, ¿vale? Bueno, porque lo tenía muy pocos coches, pues aquí voy a estar mirando, pero se puede capar, ¿vale? Por categorías, cosa que aquí no tiene. Y al principio, hasta que no tengamos todos los mismos coches, pues vamos un poco a tranca y arranca. Al principio a lo mejor pongo la categoría y pongo que los coches sean, ¿cómo se dice?, el tuning el mismo para todos, o sea, no, igualaré el rendimiento, ahora me ha salido, igualando el rendimiento, lo que se consigue es que los coches, más o menos, estén equilibrados y vayan muy parecidos. Oye, 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 oye. Mierda, ya he golpeado el coche, lío. Pero, vamos, por mi parte, lo que haremos será, cuando ya tengamos el juego avanzado, ya tengamos todos, casi todos los mismos coches, pues decir, voy a poner este, coger este, y que vayamos siempre todos con el mismo coche de mí, para que siga siendo, pues, como lo estamos haciendo ahora. No, pero, es lo que te digo, Viti, que no va a, yo no he visto la posibilidad de hacerlo como aquí. Oye, 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 O sea, la forma de hacer monomarca La forma de hacer monomarca es decir Escapar por una categoría Y decir, coger tal coche Los que van regalando los tienes todos Eh, sí Sí, pero a cada uno regala un coche distinto ¿Vale? Y después con los créditos también se podrán ir comprando coches Hay que saber también Que solo hasta que no salga mañana ya la versión completa Eh, no vamos a saber Cuántos coches habrán de más Aparte de los que vienen, de los 135 que vienen En la versión completa mañana Deben de haber más para poder comprar Pero, ¿cuántos? Es todavía una incógnita El caso es que, eso Que yo por mi parte Lo que pienso hacer Es lo que estoy diciendo ahora Eh... Capar por una categoría Y que todos vayamos con el mismo coche Porque, aunque... Eh... Se haga equilibrio De rendimiento Pueden haber coches que vayan mejor que otros ¿Vale? Con lo cual, eso lleva A lo que siempre he querido evitar yo A las excusas de que No, es que tu coche ¿Entendéis? Si yo capo por la categoría, por ejemplo En el 100 Que es un coche... De calle Y por... Por ejemplo En la UITP Si no recuerdo mal O un Golf Si tampoco recuerdo mal Pues... Capo por esa categoría Y os digo Coger el... Golf Y todos van el Golf Que nadie vaya con otro coche distinto al Golf Alguna carrera echaremos Que vayamos con coches diferentes Para darle un poco de colorido Pero bueno Debería colorido Los mismos coches Como se podrán pintar Y decorar a gusto Iremos con... Con esa diferencia Cada uno Y con el mismo coche Yo dentro de... Lo que deje el GT Sport Quiero seguir haciendo las cosas Como el GT 6 Siempre todo está en el mismo coche Sin tuning Y que ganes el más rápido Y no hay excusas De que no Es que tu reglaje Que regla mejor Que tienes más tiempo Aprendes más rápido O no Es que tu coche Aunque estén con los mismos caballos Con el mismo peso Pero el coche es diferente Es la excusa De no Es que tu coche No me parece falta repetirlo Porque a veces Queda muy clara la idea ¿No? Y siempre digo lo mismo Si alguien quiere montarse Su propia sala Oye, que la monte Si La oro Que la monta a su gusto Y semejanza Y quien entre Pues Si le gusta Lo que la crea Oye Y si no Pues también Lo mismo Que se la crea A su gusto Y semejanza Yo Ya sabéis que Siempre busco La máxima Igualdad Posible Y que ganen Las horas de juego Porque contra eso Ya si que no puedo hacer nada Y las malas Y lo que sé que haré también Llegado un momento Es abrir la sala Con cierto Con cierto nivel Tanto de En el deportivo Sobre todo En la clasificación Por deportividad Se puede La sala se puede crear también Por clasificación Por deportividad Y por clasificación De piloto Las dos cosas O una solo O ninguna Entonces Yo Para las tardes De Pansanga Que entre gente Que no va rápida Como que al principio Me da igual Pero la clasificación Por deportividad Lo pondré a tope Para que entre Gente limpia Esa es una de las cosas Que me gustan De GTSPORT No sé si aquí En la sala Se me escucha Pero bueno Como también Estoy con el micro De la webcam En YouTube Ahí voy explicando Las cosas De la Play Y los micros Ahí se ha salido Hola Hostia Madre mía Tío Madre Como frenar tanto Ahí Si ahí Solamente Como mucho Era aflojar Ahí era Con el mucho Soltar un poco De gas Animal Vamos con el balante Estirado Al agua Ya se me ha hecho Incontrolable Tío Alba 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 Tío No, 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 no he tirado por la otra parte que estaba más pegado en la parte derecha, Carlos. Tenía que haber tirado por la parte izquierda. Bueno, la siguiente carrera la voy a poner de mayor duración. Y yo me voy a callar la boca para concentrarme. ¿Dónde vas, tío, no, hombre? Joder, tío. Ya voy a relajar yo, barra. ¡Hala, vaya lagazo, tío! Estos circuitos, tío, lo malo que tienen que pegar unos lagazos. ¡Hala, vaya lagazo! ¡Gracias! 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 ¡Hếu tu ver 하ningar ¡Gracias! ¡Hpelho piel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No, hostia, con los lagazos, tío. Cuando entra la gente a la posse, sí, cuando entra la gente a la posse hay mucho más, tío. La pena, pero es así. Son 20 minutos de carrera, vamos a ir tranquilos, ¿no? Venga, vamos a demostrar que sabemos jugar de forma limpia. 20 minutos de carrera, es larga, ¿eh? Primeras vueltas, cuidado. ¿Qué? No. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Me parece que ya había algún lagazo y se había ya un cacho ¡Hala! ¡Hostia, tío! ¡Madre mía, Adri! ¡La esquina, tío! ¡Madre mía! ¡A tomar por culo, boleta! ¡Pero cómo te comes la esquina, tío! ¡Pero cómo te comes la esquina, tío! Voy a dar ejemplos ¿Eh? ¿Por qué? ¿Poréis marcha atrás? No, voy pa'lante Sí, voy a hacer toda la vuelta roto teniendo la entrada justa al lado Sí, por eso lo digo que voy a dar ejemplos de lo que se tiene que hacer Voy a dar ejemplos de lo que se debe de hacer ¡Madre mía, tío! ¡Hola, Zoli! ¡Buah! ¡Ah, tembleque que lleva el volante, cabrón! ¡Eh! Se hacía un tembleque el volante Se hacía un tembleque el volante La emoción que le metió a Adri A ver, voy a esperar por aquí que veo gente que viene ¡Ah, tío! 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 Te ha hecho algo el Pilar Sí, porque está entrando... está entrando gente a voces y cuando la peña entra a voces hay voz chola ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Estos circuitos son los maloquerías, tío! Estos circuitos... ¡Madre mía! ¡Uh! Voy a ponerla... No podía llegar a los... No hubiese puesto a regresar Aunque ya no hagan nada en la carrera pero yo ya no voy a hacer nada Yo ya no voy a hacer nada No creo que ya le remonte ni siquiera una posición Aunque acabo de ver al electro entrar ahí... a pista... ¡Ay! eh... Gasolid... Esto cuanto más para... Venga, déjame así a tupe No es como tienen que entrar la peña una vez ¡Qué tío! 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 Al final quítate el circuito ¿Eh? Porque los lagazos tío... Van a joder más carreras... ¡Joder! ¡Tío! Ya estoy rodeo golpeado tío ¡Vamos! 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 Joder, tío... Así no se puede, tío. Abrirá el sábado nueva, eh. Cuando termine la carrera, aburro sábado nueva porque... Paso de estar con los lagazos. Una pena, pero es lo que hay. ¡Vamos! ¡Vamos, Harry! ¡Aro! Y ya está Estos circuitos creados normalmente dan mucho largo Y si no tienes coche adelante Es igual tienes la curva, ¿sabes? A mí me ha pasado Me ha hecho un lagazo, cuando me he dado cuenta Ya no podía rectificar y ¡pam! Golpe Tomar por culo ¡Ley! Tomar por culo ¡Ley! Tomar por culo ¡Ley! ¡Ley! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y el cajón. que parecía resistente, de una forma inesperada, se abrió, y ese personaje, que estaba en ese cajón, que estaba en ese cajón, de repente, así como por arte de magia, desapareció. ese animalillo, ese animalillo, ese animalillo, llamado Soriano, desapareció de ese cajón repentinamente, ese tercer puesto, se desvaneció. Bueno, bueno, voy a cambiar de circuito, porque, esto no puede ser. No puede ser tanto lagazo. Joder, todo el camino, el segundo puesto, detrás de ti, y me salía más 35, y lo tenía al lado. Una mierda. ¿Qué? Todo el camino, pero si no, si me salió... Me he adelantado por lagazos. Jajaja. Los lag haciendo de las suyas también, es que, adelantando los lagazos ya iró. Vaya pena. Nada, vamos a cambiar el circuito. Creo sala nueva. Peña. Nos vemos en la sala nueva. Venga. Ahora... No escribáis que salgo ya. No escribáis nada. ¡Gracias! 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 ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Piti! ¿Tú veías a... a ganador? ¿Por ahí cerca tuya? Hola ¿Me escucha Piti? ¿Me he escuchado bien? ¿Eh? Para cero Liti A ver si Remuea entra, yo le voy a contestar A ver si generas Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno No es imposible tío Un ton real He abierto para clubes, ¿no? O sea, para clubes públicas, ¿no? No lo veo ni a la mitad de la peña agobiante. Va, levanta el circuito a ver cómo se da. Que no me saque pa' afuera, hombre. ¡Verdito! Mojate y pon un circuito diferente, ¿a qué te refieres? ¿Ahora mismo lo quise el esquemador o para esta noche? Supongo que hay que realizarlo ahora mismo, ¿no? No, 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 no. El esquemador es el esquemador. Si no, hay que realizarlo ahora mismo, hay 80 circuitos. Este es el que tenia la sala, si quieres pongo votación y lo que salga. Pongo votación y lo que salga. 80 circuitos, tantos circuitos ahí, 80. Me parece que te han pasado unos pocos de pueblo Pongo votación Pongo votación Que se ha quedado el mismo circuito Pues ya está Pues se ha quedado el mismo circuito Si, si, ha salido por votación Lo que sí que voy a hacer es que lo voy a cambiar a 15 minutos No jodas independencia Ha sido borrado Nada, acabador ha sido elegido democráticamente Ha votado cero, vapor y no sé si alguno más No, del azar no De que querían, supongo que ya estaban animados aquí en este circuito y ahora han dicho nada, nada Deja el mismo, el que estaba Entonces por eso lo habrán multa, ¿no? No Cero, vapor No subí, gravel No subí ¡Gracias! 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 Pues para uberlo no se te da mal, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Quieres participar también en la despedida! La penúltima de las tardes de Pachanga En GT6 ¡Ah! ¡Carron! ¿Qué pasa, tío? Quiere ser partícipe también de la penúltima Tarde de Pachanga en GT6, ¿no? Algún día me pasaré por aquí, antes de que cierren los servidores Y si me entero del día exacto en que cierran los servidores de GT6 También me pasaré ese último día Bueno, Rob Te acabas de contestar tú mismo el Telegram Que lo acabo de leer Y te acabas de contestar tú mismo Entrando en la sala Tiene 10 en pista, ¿eh? Bueno, son 15 minutos de carrera No se hagan ferido Se la jodida, ¿viste? No se hagan ferido No se hagan ferido No se hagan ferido Los teniendo el Te tras tietoa Los descargadosjor colaboran la demanda Vamos a abrir Esa es la tienda ¡Musos dos, miti! Sí No se hagan ferido No se hagan ferido El G29 Pensaba que tenías el TR-100 Es nuevo Bueno, es nuevo ¿Tiene garantía todavía o qué? ¿Tiene garantía todavía o qué? Pues sí, tío Si te está dando problema, oye Que te va a cambiar por uno nuevo Pero sí Pero teniéndolo en garantía Como lo que faltas, tío ¿Tiene garantía que te va a cambiar por dos ¡Gracias! 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 Pero mira lo que hay allí en frente en la curva, ¿no lo has visto? Aquí también lo puedes encontrar, ¿no? ¿No lo encuentras? ¡Bueno acerto! ¡Tira, hombre! ¡Buena, buena! ¡Muy buena, tío! Llevaba ritmo al principio, tío, pero los mensajes por ahí de Yohu, Vapoal me han descentrado, tío. Y ya una vez que me has cogido, me ha adelantado, después ya no he sido capaz, ¿eh? Juan Aguirrezabala, de la nuez. Última vuelta, sí. Ya se ha terminado. No, no he tenido huevos, ¿eh? Después de inventar el error, al contrario. Me ha llegado a adelantar, iba peor, me ha llegado a adelantar y después ya imposible, tío. Muy buena acero, muy buena. No sé si os vais a quedar por aquí, pero yo me voy a ir... Más que a preparar el papel, como hay sobras de la cena de ayer, voy a calentarla y voy a poner la mesa, la voy a servir a los padres y ahora vengo, ¿vale? Mírate después la carrera en el YouTube, cero. Míratela. Está interesante. Esto, voy a poner coche. Vale, caballero. Y ahora dejaréis la cámara puesta para el YouTube en el ganador de la carrera. Vale, Soriano, hasta luego. Os veo después en el directo para la carrera 7 de la categoría B. Carrera 7 y última ya de la temporada 2. Ha estado bien, Juan, ha estado bien la carrera. Me ha despistado el chat. Llevaba ritmo y lo estaba dejando atrás a cero. Pero bueno, pero es lo que hay. Me ha despistado, a tomar por culo. Veo que pasa gato. ¿Qué es? Gatillo. Eres un gatillo. Un gatillo chiquitillo. Un gatillo. Un gatillo. Vale, bueno. Ahora, con el guardado, voy a poner a cargar el micro. Del directo de la noche que lo he estado utilizando. Y no sé cómo estará de cargar. Así que lo voy a poner a cargar. Rafa Sanmora. Hola, ¿me saludas? Hola Rafa. Pues claro, saludado. ¿Qué tal? Os voy a dejar Que os voy a ir a preparar La mesa Para que tenéis mis padres Ahí entra Cero Ya voy a poner la vista interior Del circuito Con el señor Cero, el ganador de la carrera anterior Y yo lo tengo Hasta ahora Vamos a ver 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 Gracias por ver el video 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 Ya estoy por aquí Rafa, ¿sigues por YouTube? ¿sigues por YouTube, Rafa? Es para contestarte a la última pregunta Si estás por ahí, te has preguntado ¿Estás en PS3? Sí, lo voy a dejar escrito Por si acaso, por si acaso, por si acaso vinieran más tarde o no sé si estás, ¿no? Sí, en PS3 Y GT6 Y GT6 Y GT6 Y GT6 Bueno, así que esta noche no correré Dice el tsunami, ¿vale? ¿Qué? 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 Dice por aquí? Dice por aquí, ¿qué? Dice por aquí, Jota Una retrovisión Una retrovisión espectacular Pienso que dar mínimo en polio SJI Picao ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí que se está viendo ya el final del GT6. Hola Antonio, ¿Cerrarán los servidores del GT6? Sí, seguro. Seguro, seguro. Van a Yohu Rob, ya estoy otra vez por aquí. Voy a contestar. Me están preguntando, he hecho esta carrera y me voy. ¿Qué dice Rob? Yohu, ¿no te oyes? No lo sé por qué. No tengo ni idea tío. Bueno, voy a echar la última carrera antes de irme a comenzar carrera. Voy a echar un rato con el vecino, que ya ha empezado a trabajar y ya sigue de escuchar. Y ya cuando termine la carrera ya no me iré a echarme el pite a última hora. ¡Gadillo! 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 M Bueno, a ver como platea este coche que no le ha dado ni una sola vuelta. Ahora va con tranquilidad y bueno alimento. ¡Huy! 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 dos vueltas robo la misma jugada mitro tira 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 vamos que se nos va te has dicho robo te has dicho robo hola 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 me he comido con el muro a ver si el coche este es inestable yendo normal pues ahora con daño ni te cuento uuuu 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 Ahora sí, esto ya sabéis, ropa como quiere, a veces se escucha a veces no. Se me ha cruzado el coche y lo jodió. ¿Estáis parados? Hostia, no sabía que estabais, no sabía que estabais parados. Si lo llamas a ver, no me hubiese salido, tío, pero... Corré vosotros y vayáis a ser los protagonistas de YouTube. Yo mientras me voy preparando, me pido a echar un rato con el vecino. Voy a aprovechar para fregar los platos a todas. Ahora... Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Nos vemos luego a las 11 menos cuarto